Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Zapps Grupero, yo soy Alex Castillo. En este instante nos encontramos en el Hotel Hinton Garden Inn, donde se llevará a cabo la conferencia de prensa de la banda, de las dos letras, la banda MS, en el cual el próximo 19 de octubre llevaremos a cabo este magnífico evento en el Foro Chiapas. Acompáñenos a ver en esta magnífica conferencia de prensa qué es lo que sucede. De lunes a domingo sin parar. ¿Por qué el Foro Chiapas? Porque es el aforo mejor diseñado para ver un evento. Y por la capacidad del Palenque le entran 5 mil personas, al Poliforo le entran 4 mil, y al Foro Chiapas le entran 7 mil 500. Entonces también tenemos que ver, si nos vamos a un foro más pequeño, pues los boletos serían automáticamente más caros. Y el foro tiene todas las condiciones, está cómodo, y además nos ayuda para poder jugar con los precios. La banda está en primer lugar, es una banda que es algo, o es cara pues, para contratarla. Y tenemos que al final ver la manera de poder poner los boletos más accesibles, porque al final no lo pagamos nosotros, lo paga el público. Estamos muy seguros que vamos a tener un éxito total, y no nada más un éxito económico, sino un éxito de llenar el foro, de saberlo trabajar, poner la duela, como siempre la hemos puesto en los eventos, igual que de Richo, darle la misma importancia a todos los eventos. Eso es el trabajo de nosotros, y no siempre de Celatina, pero hoy estamos seguros, arrancamos la venta el día de antier, Farmacia del Ahorro, el día de ayer, y la venta nos refleja en eso, que la gente tiene interés en el evento, que tiene ganas de ir a ese evento el 19 de octubre, y con mucho gusto nosotros pasamos el mensaje a cada uno de ustedes, para que salga más extensa la invitación, y llegue a todos, a toda la gente que le gusta este género de la banda. No se puede traer otra banda en su mejor momento, que ahorita la MS, llena a todos los lugares, está haciendo una gira en Estados Unidos, llenos totales por todos lados, y aquí en Tuzela Gutiérrez de igual manera esperamos, estamos seguros, por el trabajo que se está haciendo, que va a ser un lleno total. A veces la queja es de que no pueden comprar más de cuatro boletos, pero eso se hace por dos razones, primero por proteger al cliente que está haciendo la compra, por la clonación de las tarjetas, nosotros estamos protegiendo al cliente. Entonces vamos a procurar que nada más sean cuatro boletos por persona, y la certeza de que el boleto es confiable, tiene todos los códigos de los candados de seguridad, y se van a escanear como se ha venido escaneando en los otros medios. Bueno señores y señores, seguimos con esta conferencia de prensa, aquí en el Hotel Hilton Garden de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, pues bueno, nos encontramos en este momento con uno de los empresarios más importantes, aquí en lo que es Tuxla, el señor Fernando Ugarte, que por cierto, es el encargado de traer a esta magnífica banda, la banda MS, la magnífica banda de las dos letras, que por supuesto se estará presentando este 19 de octubre, aquí en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en el Foro Chiapas, una plaza importantísima que usted prácticamente siempre nos ha acogido con grandes artistas. Pláticanos un poco acerca de la seguridad, acerca del evento, y algo más que quiero usted comentar en este magnífico evento de la banda MS. Pues comentarte que como lo dices tú, el 19 de octubre, viernes 19 de octubre en el Foro Chiapas, estamos con la plena confianza de que va a ser un lleno total, por la gran banda que traemos, la mejor banda en este momento, la de los últimos 10 años con más éxito, la tenemos en su mejor momento, sacando disco nuevo, Mejor Me Alejo es el sencillo que están promocionando ellos, pero tienen 100 canciones que toda la gente canta, la seguridad, empecinados en salir con saldo blanco, buscar los medios y los métodos para que toda la gente que ingrese, llegue a divertirse tres horas de música, de diversión, y que salgan con toda la tranquilidad hacia sus casas, eso nos interesa mucho, y decir que la empresa es chapaneca, cada uno de los que trabajamos ahí, somos chapanecos. Pues bueno, hasta aquí el reporte del día de hoy, en donde la verdad, pues tuvimos toda la información acerca de la conferencia de prensa para la administración de la banda de las dos letras, la banda MS, el próximo 19 de octubre en el Foro Chiapas, están todos invitados, nosotros somos Saps Rupero, yo soy Eles Castillo, recuerden que si no está en Saps Rupero, seguramente no ha sucedido, la revista digital. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Rupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Rupero, seguro no ha sucedido.